Música Aldo César Palafox, Vinos y Viñedos, presenta Buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa Desde la Fuente, el día de hoy nos acompaña Berta Martínez Villalobo quien es regidora del XXII Ayuntamiento de Enzana y a quien le agradecemos que nos acompañe en este programa Bienvenida regidora Gracias Gerardo por la invitación y pues a tus jóvenes y todo lo que es información de los ciudadanos pues es una obligación de nosotros, es un deber y además pues me gusta mucho en poder apuntar estos espacios para los ciudadanos Regidora, recientemente se dio esta situación de la elaboración y propuesta de la ley de ingresos del próximo año la ley de ingresos 2019 del municipio sin embargo, por parte del Congreso del Estado fue rechazada y se queda esa sensación de que no se trabajó ni en tiempo ni en forma sobre esta propuesta ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es su versión sobre esto? Sí, fíjate que bueno, aprovecho la oportunidad para aclarar a los ciudadanos este tema y fíjate que sí se trabajó estuvimos más de un mes trabajando en la ley de ingresos yo estuve participando bastante en eso porque evidentemente es un tema muy muy importante para los ciudadanos yo pues como representante estoy ahí muy pendiente tuvimos la comparecencia de los funcionarios en el tema de ingresos sobre todo en el área de recabatoria donde estábamos, revisamos todos los conceptos y las partidas que son hicimos alguna serie de modificaciones que consideramos que eran importantes este, a mí me parece que les faltó más información a los señores diputados para que en un momento puedan aprobar esta ley de ingresos que fue propuesta por nosotros este, de las cosas más importantes de la ley de ingresos evidentemente destacó algunas partidas que le aumentamos porque realmente estaban muy mínimas tres, un más, cinco, un más que por ejemplo te comento en el tema de las multas aumentamos este, bueno, pretendíamos aumentar que ahorita pero no está aprobado no va a repetir por los ingresos anteriores pero pretendíamos que precisamente a las personas que son infactoras por el tema de la ley de ingresos alcohólicos pues se les cobrara más porque aparte es justo, ¿verdad? y es un tema muy delicado, peligroso que ha causado problemas a las familias es un tema muy delicado para las familias y nada de eso, si por tanto no es otro el otro tema que fue muy controversial que evidentemente salió en la prensa diciendo que estábamos amortando el 30% a un impuesto credial es un tema que estudiamos bastante de hecho fíjate, te comento es una propuesta del colegio de evaluadores esos evaluadores que me la presentaron porque ellos son miembros del Comus y que es la organización donde estamos viendo es esta comisión encargada de revisar estos valores catastrales y previos exactamente, entonces nos explican ellos que los valores catastrales están muy antiguos aquí no dice nada que no se ha hecho una revalorización de las propiedades de cada uno de nosotros entonces que una manera que podíamos nosotros empezar a actualizar estos valores era que pudiéramos con un 5% anualmente ir aumentando el valor se decidió aumentarle el 30% al valor porque recientemente estaba por primera vez por primera vez después sería un 5% o sea, le aumentaban 30% en estas tasas catastrales exactamente y luego se amarraban a no poderlo aumentar más del 5% en cada año así en términos gruesos eso era sí, y para que quede muy claro a las personas que se han favor de vernos nosotros aumentamos el 30% al valor de nuestra propiedad si la propiedad vale 100 pues va a valer 130 entonces inmediatamente si hiciéramos una valoración directa a lo que sea el impuesto federal pues hubiera sido un 30% pero no fue así porque dejamos una cláusula donde no se le puede aumentar más del 5% para la siguiente vez no, haz de cuenta yo, mi propiedad vale un peso y ahora con el 30% mi propiedad va a valer 1.30 entonces cuando me das el valor el valor que voy a pagar del impuesto federal parecería que voy a pagar un 30% más pero hay una nosotros para salvaguardar la economía de los ciudadanos senadenses dijimos sí pero si el valor es mayor del 5% no vas a pagar el 30% vas a pagar nada más el 5 entonces lo que iba a pagar yo el impuesto federal sería 1.05 o sea en términos reales sería un aumento del 5% exactamente en términos reales y no es una ecuación directa pues no es no todos van a salir al 5% quizás algunos salgan menos del 5% de hecho nos llevaron ellos unos ensayos hicieron de valores de viviendas mucho más caras medias y menores y la verdad es que era muy mínimo sobre todo no querían nosotros afectar a las personas que tienen su vivienda es más modesta y que pues si arrastráramos el sur ¿qué les faltó ahí en este caso? ¿el cabildeo ante el poder legislativo? como lo comentaba usted le faltó información no se tendría que haber hecho este cabildeo esta información necesaria para que entendieran de qué es lo que qué es lo que se pretendía hacer pienso que sí yo no estuve realmente en esta parte segunda etapa que es llevas la ley de ingresos y platicas con los diputados les comentas de las bondades realmente de hacer esto de que la ciudadanía necesita también tener un valor catastral mayor de sus propiedades para todos los efectos legales que esto implica que es muy importante este y que realmente no le va a impactar a la ciudadanía pues mira la mayor parte de los ciudadanos pagamos entre los 200 y 800 pesos es lo que pagamos de la importancia en lo general en promedio en promedio entonces si yo pago 500 pesos pues a lo mejor me da el 5% entonces voy a pagar 525 pesos entonces pues la verdad es mínimo cuando me beneficia que ya mi valor catastral de mi propiedad ya vale el 30% más entonces todo ese tipo de situaciones a lo mejor se ven como muy a la lejanía pero a la hora de un dictable de un juez a la hora de una disputa que si las hay muchas familiares entonces es cuando realmente decimos ¿por qué nuestro valor catastral está tan bajo? y le afectamos mucho el patrimonio que cada uno de nosotros tenemos que muchas de nosotros se hace el tema otra de las reformas o modificaciones que traen ustedes era aplicar un cobro adicional cuando alguno de los servicios de bomberos protección civil alguna otra dependencia iba más allá de determinada distancia es correcto porque digo si iban a dar una inspección a Villa Jesús María por poner uno de los lugares más lejados del municipio se les cobraba lo mismo que si fueran a Chapultepec o al ejido Chapultepec esto tampoco pasó no pasó y si la verdad es triste porque entonces lo que hacemos es que obligamos a los ciudadanos a estar viniendo desde Villa Jesús María a hacer sus trámites a esperarnos con este número de tiempo a que nosotros podamos o sea si hay un detrimento del servicio al ciudadano lo que queríamos es darle ese servicio este la verdad es que estamos bueno si dejó una ley de ingresos muy responsable que hicimos los ruptuadores y estemos buscando realmente tratar porque de hecho si pasa me parece que es la última que vamos a poder tener nosotros entonces la verdad es que más de un mes más de un mes se va a ver de los otros partecitos y otro de los temas será eso que las delegaciones tenemos muchas cartas de los ciudadanos de que pues que no vienen que se atrasan las cosas que luego no mandan un multa cosas así de ese tipo que alguien quiere hacer una fiesta y pues que no va el inspector de protección civil cosas así entonces bueno vamos a poner un cobro extra pero si vamos a tener la capacidad de ir y en un futuro poner nuestras divisiones en ciertas áreas que tengan ahí protección civil donde los costes pues muy bien organizados vamos a hacer una pausa y continuamos con esta entrevista con la regidora Berta Martínez Villalob en Tizam diseñamos mezclas de té y tizana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo siempre hay una mezcla de té para cada ocasión ya sea para disfrutar en casa con amigos o familia también claro está están las que se toman para relajarse dormir o despertar en el día Tizam te invita a disfrutar un sabor original ya sea en frío en caliente o con leche donde quiera que estés siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam infusiones de origen en la mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas locutores y comunicadores así como de productores camarógrafos y editores en la mira TV programación variada y plural cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales en la mira TV una señal incluyente y comprometida socialmente mezcla y conjunción de distintas generaciones unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos en la mira TV la nueva plataforma digital de Ensenada y de contenidos inclusivos en la mira TV Gracias por continuar nuestra sintonía en este programa. Desde La Fuente estamos conversando con Berta Martínez Villalobo, integrante del Cabildo de Ensenada, sobre este tema de la ley de ingresos 2019, la fallida ley de ingresos 2019. Desafortunadamente, en términos generales, ¿qué repercusiones va a tener el que tenga que trabajar con la ley de ingresos del año pasado? Bueno, primero tenemos una diferencia de la ley de ingresos del año pasado, bueno, con la que trabajamos en 2018, de una diferencia de 220 millones. Entonces, vamos a tener que hacer una serie de ajustes, porque como tú sabrás, muchas de las personas que están viendo, seguramente que la han escuchado en la prensa, hay una ley de austeridad, hay un tema de austeridad en el ayuntamiento, pero buscamos nosotros que este tema de austeridad no afectara al servicio, que son, hay servicios muy, muy importantes que tenemos que estar olvidando diario, ¿no? Por ejemplo, registro civil, buscamos que no se le redujera nada, y por el contrario, se le diera más información para que pudiera tener mejor servicios a los ciudadanos. Estamos, pues ahora tenemos que ser más eficientes, Gerardo, o sea, necesitamos un tema de eficiencia, y acordamos que nosotros lo único producto que damos es servicio a los ciudadanos. Entonces, mira, yo te pongo el ejemplo del Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe es un tema que todos tenemos que cuidar, todos los ciudadanos esenciales, es algo muy importante, porque nos ha generado una derrama económica en turismo importantísima para Ensenada, debido a este valle, pues uno de los causantes de que tengamos más hoteles nuevos aquí, precisamente es el valle. La gastronomía ha sido, ha ido en aumento, y hay muchas cosas que nos ha dado un gran beneficio el tema del valle, ¿no? Entonces, hay muchos desarrollos inmobiliarios que se están dando en el tema del valle. Nosotros como regidores actualizamos el plan de desarrollo del Valle de Guadalupe, limitando las viviendas, precisamente para que fuera, siguiera siendo valle, si no se va a convertir en una zona... Urbana, prácticamente. Entonces, pierde el encanto. Bueno, te platico este ejemplo porque necesitamos más inspectores, y para tener más inspectores, los inspectores necesitan tener en qué moverse. Bueno, parte de la ley de ingresos era precisamente, y de la ley de ingresos era etiquetado, a darle una unidad, a tener una unidad bien reforzada en el valle de oriente, a cuidar lo que tenemos. Entonces, si nos va a afectar un poco ahí, seguramente vamos a buscar la manera de reforzar, porque esto es un ejemplo que te estoy dando, es un ejemplo que todos lo conocemos, porque vamos todo el valle. Dentro de este proyecto de ley de ingresos, también se contemplaba fortalecer algunas paramunicipales, que también están muy limitadas en cuanto a sus ingresos. Y le menciono uno o dos ejemplos que yo vi en su propuesta, el Riviera que pudiera cobrar en algunos casos estacionamiento, que formalmente no está autorizado. Formalmente no está autorizado. para que se haga, o sea, todas las cosas que estábamos poniendo, realmente no queremos aceptar a la población en general, vamos a cobrar estacionamiento en el Riviera para que pueda ser más afectado y sustentable, y le podamos reducir el crucifio que le hace. Pero se puntualizaba en algunas ocasiones, ¿eh? Sí, sí, no siempre, porque las carreras, bueno, vamos a cobrar estacionamiento, a nadie le afectamos. Las carreras tanto de bicicleta, como las carreras de baja o por, etc. Hay ciertas cosas, eventos que dicen, oye, pues puedes recaudar, ¿no? Y además generan un beneficio a determinadas empresas. Sí. Lícito también, pero que pudieran desparramarse más. Sí, pero se puede, la utilidad de esta empresa se puede hacer más lineal, más solucional. Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo. Nosotros ahorita no estamos autorizados para hacerlo, porque a los ingleses no lo han utilizado. Vamos a poder buscar la manera de apoyar a Riviera, de que no le estemos fusillando, porque ya no podemos usar. O sea, a las carreras municipales queremos que sean autónomas. Esa es la retención. Lo que es Riviera, lo que es Rubens, lo que es Inudere, eso es para los municipales. Lo que nosotros pretendemos es que bajen recursos federales y puedan meterse directos. Regidora, ¿cómo corregir este hecho de no haberse aprobado esta ley de ingresos municipales? Porque les va a impactar prácticamente en todas las áreas. Sí. Bueno, esa es una estrategia que estamos ahorita realizando con la tesorera. Ya ella nos comentó que ya está habiendo alguna estrategia. En enero nos la va a plantear. Ahorita de momento no me pudiera decirte que vamos a hacer estudios de esto, porque es irresponsable de mi parte. Pero sí decirle que estamos buscando la manera de poder tener estos ingresos que, bueno, que no se nos autorizaron, que no se nos impacte sobre los ingresos de las diferentes... Al inicio de esta administración se hablaba de una reingeniería financiera, de una readministración de muchas áreas. Sin embargo, vemos en algunos casos que los problemas financieros del ayuntamiento se han agudiciado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Seguramente que ya lo saben muchos ciudadanos es que tenemos una carga laboral muy fuerte. Se han hecho muchos esfuerzos en reducir el personal, pero, sinceramente, el tema del sindicato. El tema del sindicato está siendo una carga muy fuerte para el municipio. No solamente para nosotros, sino que está siendo una carga que tienen todos los municipios y que finalmente viene siendo la carga más fuerte, económicamente hablando, que realmente no estamos pudiendo salir adelante. Sí se han hecho esfuerzos de reducir muchas cosas, pero esta en particular no la hemos podido lograr y, bueno, yo creo que es algo que, que si no lo resolvamos con nosotros esta administración, alguien lo va a tener que hacer. Alguien va a tener que ver realmente que esta carga tan fuerte que está siendo para el municipio se deduca, que se marcha, porque seguramente tendrán toda la buena actitud de hacerlo porque, pues, no puedes tener un municipio, un ayuntamiento, perdón, que esté erogando esas cantidades que estamos erogando con los trabajadores y que esté tributando, o sea, que toda la tributación se vaya para allá, ¿no? Y más con lo que les ocurrió en esta situación de que le reducen la posibilidad de más ingresos, pero incrementos salariales, prestaciones, siguen en aumento, ¿no? Siguen en aumento, sí, fíjate, de hecho, platicábamos con el sindicato en un momento antes de que negociaran el aumento que se dio en este año, le decíamos que era muy difícil para nosotros como propiedades realmente ver con buenos focos el aumento, porque no se podía, realmente el tema de aumentarle prestaciones, aumentarle el salario, pues es como una empresa que está quebrada y que es como el mismo. En fin, entiendo yo que todo negociaciones es que yo soy sindicato con el alcalde, nosotros en lo general no veíamos como nosotros como un aumento salarial, porque realmente no se puede. Lo vemos ahorita, no hemos podido todavía pagar el alineado, estamos muy atrasados en estas cosas y lo único que se da es que el ayuntamiento se sigue llevando en las ciudades. Es seguir ordenando una vaca muy flaca, pero vamos a ir a una pausa y continuamos con este programa desde la fuente. En Tizam diseñamos mezclas de té y tizana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. Estamos en la tercera y última parte de este programa, desde la fuente conversando con Berta Martínez Villalobos, regidora del 22º Ayuntamiento de Ensenada. ¿Cuál sería su pronóstico ya para el cierre? Viene el último año de esta administración. ¿Cuál sería su pronóstico? Espero que no sea ni dramático, ni trágico, ni terrorífico. No, claro que no. De ninguna manera, Gerardo. Yo creo que hace una experiencia, en general, de mucha enseñanza. Yo, sinceramente, creo que vamos a cerrar bien. Decirle a los ciudadanos que gracias por la confianza que nos sigan teniendo, vamos a sacar esto adelante. Hay una serie de estrategias que vamos a estar aplicando el próximo año. Seguir trabajando, seguir dando servicio y, por supuesto, salir bien. O sea, de hecho, ya vieron que se está pavimentando las calles, que es un gran dolor del presidente municipal. En temas reglamentarios, que es nuestro tema, en particular mío, pues he estado trabajando mucho en eso. A mí me parece que si las cosas son como se han estado trabajando, en tema de que la federación nos apoye para una serie de proyectos que se están metiendo, las cosas van a salir bien. Recientemente, el Centro de Estudios Metropolitanos de Información Empresarial daba a conocer la percepción que tienen los ciudadanos de Ensenada sobre los servicios públicos. solo un 12% de la población considera que tenemos un buen servicio de recolección de basura. El 88% dice que es de malo a pésimo. Y tiene razón. Tiene razón. O sea, es correcto porque si anteriormente en otras administraciones recogimos la basura una vez por semana, ahora recogemos una vez por mes y eso sin bien nos va, ¿no? ¿Por qué se colapsó este servicio? Se colapsó por varias situaciones. Mira, nosotros tenemos que irnos actualizando. Entonces, se cumpla, tenemos una serie de camiones que funcionan 5, 6, 7, 8 años bien. Nos toca a nosotros y pues ya la mayoría de los camiones ya no están funcionando realmente. Entonces, están descomponiendo constantemente. Y eso hace que las rutas donde normalmente ellos iban ya no puedan ir porque entonces hoy los suspendo, vengo otro camión para ver lo demás. y eso hace que en lugar de que tengas 18 camiones funcionando de 22 camiones, pues tengas menos camiones funcionando y obviamente unos bancos se hace un desorden. Eso es un tema de camiones, es un tema también de logística. Hay que ser muy sinceros en esto. En Sena está creciendo mucho. No hemos sido capaces nosotros de que el crecimiento esté acompañado con todos los servicios que son pavimentación, agua y alentado público. Hay que también reconocer que en Sena tiene muchas zonas que no se han regularizado porque la mancha van a seguir creciendo. Ya sé quién vive dentro de los terrenos pero no los da con los servicios o hay también personas que llegan en el terreno y se apropian de ellos, cosas así de ese tipo. Entonces, hace que te haga vamos creciendo y no vamos nosotros siendo como gobierno capaz de ese crecimiento ir a la paz. Entonces, nos tocó desde la administración que tú sabes que el maestro Hidrato también tuvo mucho problema con la basura y obviamente en esa administración hizo crisis a un lado porque no había recursos. Entonces, una disculpa a todos los ciudadanos realmente agradezco mucho ese 12% porque la mayoría de los ciudadanos la queja principal que se tiene es la resolución de los ciudadanos. Espera, esto es un 98% en contra. Exactamente. Oye, en este marco. Te quiero decir, pero sí quiero decirles que ante un problema grave que es hay grandes alternativas y la estamos buscando. Entonces, no lo quiero adelantar ahorita pero voy a esperar que tenga toda la información correcta porque estoy mucho en este marco de este colapso en el servicio de recolección de basura el tema de la seguridad o la inseguridad pública a usted se le menciona como una posible candidata para las próximas elecciones locales. lo ha contemplado está en su proyecto de vida política hacerlo. Decirte que no es una mentira porque cualquier político que estamos en el ejercicio público deseamos nosotros que nos gusta hacer mucho y que nos vamos realmente a seguir en este tema de armas servicio que he contemplado yo realmente estoy trabajando algo en el tema de recoleía es lo que me tiene preocupada y ocupada si hubiese alguna solicitud por parte del partido obviamente lo estaríamos analizando en este momento yo no tengo ninguna opción mejor formal yo estoy te digo en el tema y muy comprometida con los ciudadanos en sacarlo adelante a pesar de este panorama tan negro si le entraría siempre hay retos que uno tiene que sacar adelante y con la ayuda de los ciudadanos lo podemos sacar yo estoy con toda la intención de que lo que nos pongan enfrente si vamos en conjunto y si la ciudadanía lo quiere hacer lo podemos hacer en conjunto cuando se refiere a su partido el partido revolucionario institucional el tema de género también es importante en teoría tendría que postularse para la alcaldía de Ensenada una mujer porque fue una alcaldía ganadora fue una alcaldía ganadora nada más que le recuerdo y lo estábamos pensando esta mañana que el PRI en el partido tiene dos alcaldías ganadoras una es Tecate y otra es Ensenada entonces lo que está pidiendo el instituto es que haya tres candidatos mujeres en los cinco municipios entonces en ese sentido también le da la oportunidad al partido de ver bueno como los como los distribuyo entonces en realidad aunque este aquí fue un ganador también tenemos un ganador en Tecate posiblemente le vaya a tocar a un hombre porque acuérdate que es igualdad ¿cuándo tendría que definirse y cuándo se definiría Berta Villalobos ya formalmente si va o no va? bueno la pre campaña empieza el 22 de enero seguramente que antes de esa fecha tendríamos que tener algunas noticias la legislación le permitiría en un momento dado decidir si continúa o no en su cargo si en el supuesto de que aceptara tendría sería candidata de noche y regidora de día o al revés fíjate que es una pregunta muy buena porque precisamente una de las cosas que en la reforma se dijo es que no estaba claro que si se separaba del cargo o si se separaba o se separaba del cargo yo creo que es un tema que hay que platicarlo también dentro del partido es un tema de responsabilidad a mí me parece que lo importante es que si tú estás que si tú estás en el ejercicio del poder actuando trabajando lo responsable es que te separes y puedas irte de candidato no lo tienen bien definido todavía yo estaría esperando las reglas de todo realmente como es precisamente porque pues me parece que habrá algunos compañeros que les tocará el mismo tema y tendríamos que todos ser iguales regidora le agradecemos el que nos haya acompañado en esta entrevista y a usted también le agradecemos que nos haya acompañado en una edición más en su programa desde la fuente que me gusten muy buenas noches muchas gracias Aldo César Palafox Vinos y Viñedos presentó y viñedos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.